El día de hoy tenemos el curso de lectura e interpretación del plano de localización y ubicación en proyectos de viviendas y edificaciones comerciales. Un poco de información sobre nosotros somos Isitur, una empresa peruana dedicada a la capacitación empresarial y a la formación profesional en los distintos temas desde administración, gestión de empresas, seguridad, marketing digital, recursos humanos, entre otros. Tenemos como misión la de promover la excelencia e innovación y realizar la capacitación en distintos temas para contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del Perú. El temario del día de hoy es el siguiente. La normalización en planos arquitectónicos, escalas, formatos, rotulación, plegado planos, rotulación, acotación, el plano de ubicación, ejemplos de planos de ubicación y localización de viviendas y edificaciones comerciales. En esta oportunidad tenemos como ponente a la magíster arquitecta Verónica San Juan García. Ella es magíster con título profesional en arquitectura por la ETSAP, Universidad Politécnica de Valencia en España. Tiene más de 10 años de experiencia profesional como arquitecta en proyectos de edificación, urbanismo, paisajismo y rehabilitación. También tiene 10 años de experiencia como docente en centros privados de España y 3 años de experiencia como docente en el Perú. Con ello, puedo dar pase a la arquitecta para que pueda dar inicio con la exposición del día de hoy. Comienza entonces que tenemos, estaba comentando que tenemos dos partes diferenciadas, el punto 1 que es como un punto introductorio de todo lo que se va a ver en el curso y después veremos en qué consiste específicamente los planos de ubicación y localización y los ejemplos relativos a los mismos. Bueno, esta es la presentación que ya he hecho sobre mi persona y comenzamos con un punto que es el punto inicial y principal con respecto al tema de lo que se va a tratar en todo este curso en general. El curso trata en general sobre lectura de planos arquitectónicos y la apreciación, bueno, apreciación, entendimiento y también aprobación de los mismos. Y resulta que todo este tema de la lectura de planos arquitectónicos no tiene ningún sentido, es decir, no tiene ningún sentido hablar de este concepto fuera del concepto de lo que es la normalización en los planos arquitectónicos. ¿Por qué? Pues porque aunque parezca que, voy a decirlo así de una manera sencilla, aunque parezca que cualquier persona puede hacer un plano arquitectónico, la realidad es que no es así. Es decir, cualquier persona puede hacer un plano, yo no digo que no, pero cualquier persona no puede hacer un plano arquitectónico. ¿Por qué? Pues porque hay un filtro intermedio y ese filtro intermedio son unas normas, hay una serie de normas que es lo que nosotros llamamos los criterios de normalización. Entonces, estos criterios de normalización se dan tanto en el plano arquitectónico como en los planos de ingeniería y tienen un carácter histórico muy importante que tiene la importancia además de ser, de tener la intención de internacionalizar, los conceptos que se utilizan y demás. Como dice en esta primera lámina que tenemos, la norma es la regla a seguir para llevar un fin determinado. El fin determinado decidido a partir de los años 1940, todo surge a partir un poco de esa segunda guerra mundial en el que las reglas se unifican y se ordenan lógicamente a partir de una serie de fenómenos. Realmente hay un proceso de puesta en común, como se indica también en la lámina, de carácter normativo a nivel industrial sobre todo, que había comenzado ya a inicios del 1900 con la producción industrial del hierro, por ejemplo, pero que realmente se formaliza durante la Segunda Guerra Mundial. Y se formaliza durante la Segunda Guerra Mundial porque, comenzando por Alemania, el resto de países unifican criterios para confeccionar, aunque parezca mentira, para confeccionar armas. Entonces, aunque parezca mentira, el primer punto de normalización a nivel de planos viene dado porque los países comienzan a comercializar sus armas. ¿Qué pasa? Pues que es el primer momento a lo largo de la historia en el que, para que nos entendamos, comienza un poco el concepto de globalización, no tanto como lo entendemos hoy en día, pero sí en su momento. ¿Qué sucede? Que se comienzan a diseñar planos, para que nos entendamos, planos de armas, por ejemplo, o de ciertas máquinas en una parte del mundo y después hay otra parte del mundo en el que se produce, digamos, ya el armamento, se producen esas maquinarias. Esa es el primer inicio de lo que sería esta normalización de planos arquitectónicos y tiene la importancia de entender que el concepto de la normalización pretende internacionalizar y que, sobre todo, estandarizar muchos de los criterios a partir de los cuales nosotros podemos tener un conocimiento o adquirir un conocimiento que, en este caso, está enfocado a lo que es la lectura de los planos. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente a modo de anécdota, un poco esta parte inicial de cómo surgen. Entonces, es en esa época, justo cuando estábamos diciendo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la Organización Internacional de Normalización, que realmente es la que sigue vigente hoy en día. Esta organización la reconocemos todos los que tengáis un poco de noción sobre planos tanto industriales como arquitectónico. Reconoceréis que esta organización se reconoce más internacionalmente como ISO. Y lo que hace ISO es cómo redactar una serie de estándares que todo el mundo comienza a reconocer y adquirir de modo que se entienda cuál es la información que se está transmitiendo, sobre todo, insisto, a nivel de distintos países para adquirir esa información. Entonces, en este caso, aparece ISO, que es el organismo internacional que se encarga de regular estas normas, insisto, desde ese momento hasta hoy en día. Y después, lo que se suceden son distintas normas estatales o regionales. Mira, aquí en este documento yo realmente he recogido las de Estados Unidos, las del American Institute. Y después también tenemos las DIN, que como vamos a ver, son las internacionalmente reconocidas para el tamaño de los formatos de los planos. Y después tenemos la FNOR o la ENOR, que son las asociaciones francesa y española. Justo falta aquí nombrar, porque normalmente a nivel característico de normas a nivel mundial, nos movemos en torno a tres tipos de normas. Las normas estadounidenses, las normas europeas, que trabajan en común, justo por la Comunidad Económica Europea, y las normas asiáticas. Pero en las normas asiáticas siempre está a la cabeza de ese concepto normativo Japón. Como a veces hemos comentado en algunas otras sesiones que hemos visto sismos resistentes, Japón tiene una normativa muy estricta y muy restrictiva, pero no cumple, digamos que según se van actualizando las normativas estadounidenses y europeas, digamos que las estadounidenses y europeas trabajan más a la par, en paralelo, y la japonesa, digamos que desarrolla ella misma su propia normativa. La verdad es que os diré que después tanto las estadounidenses como las europeas beben, utilizan también, trabajan en paralelo con las japonesas. Entonces, eso serían a nivel normativo, digamos, los tres polos más importantes respecto al tema de quién hace esas normas. Bien, además de esas normas, simplemente a modo de comentario, ya que teníamos esa información de carácter normativo, tener en cuenta que no sólo hay normas cuanto a los planos de arquitectura o a los planos de ingeniería, sino que también hay normas dentro del campo telemático, por ejemplo, tecnológico, y dentro del campo eléctrico, como son la SITU y la IEC, ¿de acuerdo? Que son las que trabajan en esta estandarización vinculada específicamente a ese campo, en este caso, de la ingeniería de la telecomunicación o bien de la ingeniería eléctrica. Una de las características que seguramente más de una persona os habéis encontrado, si habéis estado ojeando en algún momento dado alguna característica normativa, es estos acrónimos que aparecen en pantalla, el acrónico de la norma UNE. Resulta que las normas UNE, que son las normas que hace la propia ENOR, que es la Asociación Española, tienen un carácter de mucha aplicación aquí en Sudamérica, bueno, en Sudamérica y en Centroamérica. ¿Por qué? Pues por dos razones. Una, porque todas las normas de AENOR, es decir, todas las normas españolas, ya no trabajan en ningún país de la Comunidad Económica Europea, ningún país europeo, trabaja de manera independiente, sino que trabaja de manera global en una comunidad de normas europeas. Pero, como digo, cada uno de los países integrantes puede proponer algunas de esas distintas normas. ¿Qué pasa? España ya tenía su propia normativa antes de entrar en la Comunidad Europea, pero luego lo que ha hecho ha sido unificarlas. Entonces, resulta que, sobre todo, que va la segunda parte, no solo por el carácter restrictivo de la norma española, que lo es, también, justamente por la facilidad del idioma, que está en castellano igualmente, muchas de esas normas sirven de base y de objetivo, por ejemplo, para la constitución de normas aquí en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, etcétera. Entonces, muchas veces habréis visto seguramente alguna norma UNE 25, 10, 100, 192, ¿de acuerdo? Tienen una tipología única y lo que significa es que forma parte de esa norma española, que además está acogida siempre por la Comunidad Económica Europea, por la Unión Europea, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco una característica importante para que entendamos, cuando veamos esa publicación, que no solo se refiere a esa norma como propia de España, sino a lo que incluye toda la Comunidad Europea. Bien, de ahí, esta sería un poco el encabezado, esa introducción a esa necesidad de normar, es decir, también hay un comentario que hay que tener en cuenta y es el hecho de que sin esa normativa que apareció después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo diría? Ninguna de las profesiones, por ejemplo, como hoy son las ingenierías, el diseño, la arquitectura y demás, esas profesiones no serían hoy en día lo que son. ¿Por qué? Porque esa normativa ha permitido estandarizar no solo los estudios sino los alcances. ¿Qué significa? Pues que un arquitecto puede trabajar en Perú y puede trabajar en la China si quiere, que un ingeniero eléctrico puede trabajar aquí en Perú o puede trabajar en Canadá o en Estados Unidos o donde le dé la gana. Y eso no solo depende de las universidades o de la currícula, sino que depende de estas normativas que son las que se adquieren y son las que luego tenemos que cumplir como profesionales en el desarrollo de cada uno de nuestros trabajos. ¿De acuerdo? Esa era un poco la introducción que quería hacer al respecto y luego sí que ya vamos a hablar específicamente de esta normalización de que está compuesta. Es decir, ¿por qué normalizamos? ¿Con qué normalizamos? ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para que podamos entender esta estandarización de los conceptos que estamos trabajando? Y el primero con el que vamos a tratar es el concepto de las escalas. Una escala es una relación de dos números, tal cual tenemos en esta franja central, una escala es la relación de dos números que establece entre la dimensión de un dibujo y la dimensión de la realidad. Nosotros utilizamos las escalas, como dice aquí, al dibujar, es decir, al hacer una representación de un objeto, de un objeto o de una pieza. ¿Por qué? Pues lo que hacemos es representar ese objeto no en su tamaño natural, sino en otro tamaño diferente para que se pueda leer. ¿Qué significa? Que si voy a hacer, por ejemplo, el plano de una escalera, una escalera es mucho más grande que un papel en el que yo voy a representarlo. Entonces lo que hago es una reducción de su tamaño real para que esa escalera pueda entrar dibujada dentro de ese formato, de ese tamaño. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta la definición tal cual, que como dice aquí, que la escala es la relación que existe entre las dimensiones de un gráfico, es decir, las dimensiones de mi dibujo, y las dimensiones del objeto, es decir, que son las dimensiones reales. ¿Qué sucede? Realmente nosotros, como vemos en la tabla de abajo, representamos esas escalas con un cociente, 1, 10, 1, 100, etc. ¿Qué significa eso? Significa literalmente que como tengo un 1 en el numerador, una unidad de mi dibujo representa 10 unidades, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que es la dimensión real. ¿Qué pasa? Que es un cociente. Entonces significa que una escala de 1, 10, por ejemplo, significa que es 10 veces más pequeño. Mirad, en estos conceptos de las escalas, muchas veces las definiciones técnicas son un poco eso, definiciones técnicas. Y yo siempre que explico esto a mis alumnos, tanto los de aquí como los de España, en los distintos grados, niveles y de todas las maneras que lo he hecho, siempre les incito a que utilicen la cabeza desde un punto de vista matemático. Es decir, que tengan en cuenta que lo que estamos haciendo es un cociente real. Si el cociente es mayor que 1, estamos utilizando una escala de ampliación, como pueden ser estas que tenemos en la parte derecha. 5 partido 1 es 5, por lo tanto, es mayor que la unidad. Estamos haciendo una escala de ampliación que es, en este caso, 5 veces más grande que el objeto original. Si hago una escala de reducción, como pueden ser, por ejemplo, las que pone aquí, fabricación, instalaciones, construcciones civiles o topografía, significa que, por ejemplo, una escala 1, 500, que va a ser algunas de las que vamos a ver hoy en los ejemplos, una unidad de mi dibujo realmente representa, de acuerdo, como 500, o sea, multiplicada por 500 veces, representa una imagen real. Veréis que normalmente siempre trabajamos con metros. Eso significa que una unidad de mi dibujo, realmente lo que está representando, si la multiplico por 500, eso representa un metro en la realidad. La mejor manera de entenderlo, como digo, es hacer la comparativa matemática. ¿Por qué? Porque después, cuando normalmente nosotros trabajamos con los planos, lo que hacemos es utilizar una herramienta que se llama el escalímetro, en la que literalmente ya tenemos las unidades modificadas. ¿Y por qué digo que trabajamos con metros y tenemos que tener en cuenta las dimensiones del dibujo? Porque nosotros, a la hora de hacer el dibujo, también hacemos lo que se llama una escala gráfica en la que le otorgamos una unidad. Y por eso yo hablo todo el rato de unidades de dibujo, porque las unidades del dibujo las decidimos nosotros y las comparamos con la realidad matemáticamente. Bien, normalmente esas escalas, como digo, se refieren siempre a la comparativa entre el tamaño del dibujo y lo que representa la realidad. Si resulta más fácil en el sentido de lo matemático, es que nosotros, como he dicho, estamos haciendo una división, pero lo que haríamos sería considerar, por ejemplo, en una escala 1.000, que una unidad de mi dibujo multiplicada por 1.000, eso representa una unidad real. De ahí pasamos al siguiente paso en el concepto de la normalización de los planos y es el tema de los formatos. Desde el punto de vista técnico, es decir, desde el punto de vista técnico y profesional, no se puede presentar ningún documento, ni al Colegio de Arquitectos, por ejemplo, ni a una municipalidad, ni a un cliente, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea, si no trabajamos con unos formatos estándar. ¿Por qué? Pues seguramente muchos de vosotros, si recién os estáis iniciando en este campo, pensaréis que realmente yo puedo coger una hoja cualquiera y presentársela a un cliente o a la institución correspondiente. No, no es así. Justamente una de las decisiones que se toman después de la Segunda Guerra Mundial, con esas normas alemanas, es con los formatos DIN, que son las normas alemanas que lo establecen, establecen los que se llaman los DIN. El DIN A4, el DIN A3, el DIN A2, el DIN A1 y el DIN A0, que representa el rectángulo más grande que tenemos. Esos son los cinco tamaños que nosotros utilizamos para la representación de planos arquitectónicos y de ingeniería realmente. Veremos que justamente además de estos formatos, trabajamos después con un doblado, un plegado de planos para presentarlos justamente en las instituciones oficiales y demás. Cierto es que ahora, con este tema de la pandemia, muchas de estas instrumentalizaciones, más que la instrumentalización, los canales de recepción de estos planos se han digitalizado. Pero aún así, esto sigue absolutamente vigente. Y no es que siga absolutamente vigente ahora, sino que va a seguir vigente siempre. Es una de esas normalizaciones que no se va a ver modificada jamás, seguramente. Siempre vamos a trabajar en A4, en A3, en A2 y en A1. Los porcentajes que tienen son porcentajes proporcionales, pero con medias proporcionales y demás. Es decir, las comparaciones entre ellos es que 2 A4 forman 1 A3, 2 A3 configuran 1 A2, 2 A2 configuran 1 A1, pero no multiplicado por 2, sino a partir de ese doblado. Bien, en este caso, el siguiente formato a tener en cuenta siempre es que si nosotros trabajamos con un formato horizontal, como el que tenemos en la imagen abajo a la izquierda, siempre vamos a colocar abajo a la derecha el bloque de títulos, que es lo que aquí se llama membrete, y nosotros en España y en Europa llamamos cajetín. Y si trabajamos con un formato en vertical, ese membrete, esa información va a ir en la parte inferior. Esto, ahora que veamos después en la segunda parte de la sesión, los ejemplos, vais a entenderlo mucho mejor. Lo que quiero decir es que para que un plano arquitectónico esté correcto, todos estos estándares que estamos aplicando hoy, del tema de las escalas, los formatos y demás, tiene que ser así, sí o sí. Si no cumple alguno de estos requisitos, entonces ese plano ya no es arquitectónico. Es decir, es un plano, insisto, lo he dicho al principio, puede ser un plano, pero ya no es un plano arquitectónico normalizado. Por lo tanto, no podríamos presentarlo a una municipalidad, y es más, yo insisto en que no deberíamos presentarlo jamás, ni siquiera a un cliente. ¿De acuerdo? Bien, aunque parezca mentira, he puesto este tema de la rotulación, porque es verdad que es una de esas consideraciones antiguas que a nosotros nos enseñaban cuando todavía hacíamos los planos a mano alzada, antes de hacerlos en el autocad ordenador, pero la verdad es que justamente después de llevar ya estos cuatro años en Perú trabajando en la docencia de arquitectura, soy consciente de que justamente esa digitalización no nos ayuda en este concepto. Es decir, nosotros rotulamos, tal y como dice ahí, porque se estandariza el tipo de trazado que se debe usar para cada elemento del dibujo, de manera que podamos diferenciar claramente los distintos elementos viendo el tipo de trazado. ¿Qué significa eso? Mira, voy a volver un segundo atrás a esta imagen. A ver... A esta imagen. Si os dais cuenta en esta imagen que tengo, que es una pieza industrial, que tiene... es una pieza muy típica de tangencias, y demás de un elemento de una maquinaria, si os dais cuenta, tiene distintas características. Por ejemplo, en la parte de arriba, solo se representa la sección. La sección solo es la parte maciza que queda al cortar por la mitad la pieza. Y en la información que tengo abajo, tengo el corte. Entonces, para empezar, sección y corte, ya no son exactamente la misma cosa, y no se representan igual. Por ejemplo, pero ojo, que ya no solo eso, tengo unas líneas con unos grosores estipulados y unas líneas que hacen del achurado, del sombreado, que si os dais cuenta, tienen un espesor diferente. No solo eso, tengo unas líneas que tienen una raya, punto, raya, punto, raya, punto, que representan... A ver, voy a ponérmelo aquí... Estas líneas de raya, punto y raya, punto, que representan los ejes pasantes, en este caso, de esta parte de la pieza. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que no consiste en que todas las líneas sean iguales. Es decir, en esta imagen representada vemos una categorización de líneas. Esa categorización de líneas es la que viene advertida o explicada en los conceptos de rotulación. Una línea gruesa para contornos vistos, una línea fina para líneas de cota, referencia y demás, líneas a mano alzada para cortes o señalizaciones de cortes en direcciones determinadas, líneas gruesas de trazos en contornos o aristas ocultas, líneas de trazos finos en aristas ocultas y línea de trazos y puntos en los ejes de simetría o ejes de revolución. Entonces, cada una de esas líneas tiene un sentido y una indicación. Y no solo eso, sino que además también tenemos que tener en cuenta, no lo incluyo al final, por más o menos largo, nosotros rotulamos también las letras. Es decir, hay una manera y una serie de tamaños específicos que tienen que cumplir cada uno de los textos que se incluyen en la información de los planos. ¿Por qué? Porque la información escrita que aparece en los planos también está normalizada. No es que yo pueda poner en este membrete, en la zona de los bloques de títulos, la información que yo crea conveniente, sino que, como vamos a ver también en los ejemplos, esa información también está estandarizada. Bien, de ahí pongo el plegado de planos porque resulta que muchas veces cuando, y además, cuando uno es practicante de arquitectura, tanto si lo estudia desde la parte universitaria como desde la parte técnica y está trabajando en un estudio de ingeniería o de arquitectura, hay que doblar los planos. Hoy en día, igualmente, hay que doblar los planos, aunque los hagamos en digital, porque después de entregarlos a las municipalidades y al colegio de arquitectos y obtener el visto bueno, nosotros siempre tenemos que guardar una copia. Y para guardar esa copia, además de hacerlo en el ordenador, tenemos que hacerlo con el plano original, puesto que tienen una serie de imprentas que son las que regularizan que sea correcto. Sé que parece una tontería, pero no lo es y es el hecho de que hay una manera también normalizada para doblarlos. Quizás es la parte menos importante, pero sí es en ese sentido. Y luego, aquí teníamos las características de la rotulación con respecto a la lectura. Mirad, cuando se establecieron esas propias normas ISO, justamente, que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció una especie de caligrafía. Sé que parece un poco absurdo porque a veces es como si hablásemos de la caligrafía que escribimos cuando somos pequeños. Pero realmente se hizo así para que ese estándar y esos planos pudieran viajar por todas las partes del mundo y aunque estuviesen en inglés, por ejemplo, o en otros idiomas, cumplieron una serie de características entre distancias, entre las letras, tamaño de las mayúsculas, tamaño de las tildes o de los acentos, etcétera. Y lo digo porque esto, justamente, apreciando en muchos de los planos que trabajan mis alumnos en la universidad, no cumplen este estándar cuando sigue siendo uno de los estándares importantes. Las características de la escritura están normalizadas, como digo, y tiene que cumplir los siguientes requisitos. Tiene que ser legible, que pueda leerse con facilidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo tengo una 4, que es un tamaño de una hoja bon normal, el texto tiene que tener el mismo tamaño, ojo, que el de el formato más grande que teníamos en el acero. ¿Qué significa eso? Eso significa que el tamaño de los textos no cambia cuando cambia el tamaño del formato. Eso quiero que tengáis en cuenta. Por eso, ese membrete siempre tiene el mismo tamaño, porque cuando yo voy a archivar un plano, da igual que ese plano sea una 4, una 3, una 2 o una 1. El tamaño del membrete y el tamaño de la rotulación siempre es el mismo. Por lo tanto, esa lectura de esa rotulación también tiene que ser homogénea, que el ancho del trazo y la separación siempre mantenga, siempre sea constante y que sea apto para la reproducción. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está la información técnica del equipo de profesionales que realiza el plano y esa es la información que luego se guarda, insisto, municipalidades, instituciones regionales, estatales y colegio de arquitectos. ¿De acuerdo? Y entonces no puede desaparecer, es decir, no puede ser que 20 años después un plano que haya sido archivado no tenga elegible este tipo de información, porque entonces ese plano deja de ser útil y como insisto, ahí es donde se anotan los sellos que dan validez a ese plano. Esto es para que entendáis que este concepto de la normalización no solo consiste en saber cómo se lee un plano, sino consiste en entender que insiste en esta parte en el hecho de que esta comparativa técnica sea real y que los planos que hagamos y que leamos, porque esto es una de las cosas que suele suceder bastante ahora con el tema de internet, y es que encontremos planos en internet que no cumplan estos requisitos que yo estoy presentando y se consideren planos arquitectónicos. Ahí es donde estamos. Si alguno de estos requisitos no se cumple, entonces ese plano es un plano, pero no es un plano arquitectónico normalizado. Por lo tanto, me vale para presentárselo a mi familiar si quiero o a mi amigo si quiero presentárselo, pero no me vale para presentarlo a una institución profesional. ¿De acuerdo? Y después el último punto. El último punto es la acotación. No puede haber jamás, no tiene sentido, ni en ingeniería, ni en arquitectura, que se presenten planos que no estén acotados. ¿Por qué? Bueno, porque la acotación está íntimamente ligada con el primer punto que hemos analizado, que es el tema de las escalas. Las escalas, todos los planos tienen que tener una escala normalizada como las que hemos visto en la tabla anterior. Y además de tener una escala normalizada, deben estar bien acotados. Mirad, nosotros en España cuando hacemos esta parte, antes incluso de llegar a la universidad, ya nos enseñan en la secundaria, nos enseñan a acotar piezas. Es decir, nosotros hacemos una preparación del bachiller antes de ingresar a la universidad y ya estudiamos dibujo técnico y justamente en ese dibujo técnico nos enseñan a veces, nos enseñan siempre, perdón, este tipo de cosas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cuál es el objetivo de las cotas. Entonces, en primer lugar hay que tener en cuenta que las cotas se toman, se acotarán las partes de una pieza que sean estrictamente necesarias para su posible fabricación y verificación. Este es un punto muy importante para no repetir cotas, nunca hay que repetir una cota que ya exista. Dos, las distintas partes de una pieza se acotarán solo una vez en el dibujo y no deben duplicarse en las vistas diferentes, ni deben duplicarse en una misma vista, ni deben duplicarse en los distintos elementos. Se acota una sola vez, ¿de acuerdo? y un solo elemento, no se repiten como estaba comentando antes. Las cotas deben colocarse en la vista en la que resulten más claras y expresivas para determinar mejor la dimensión que representan. Aquí es donde realmente acotar no es solo lo que tenemos en esta lámina de aquí, los cinco puntos que he escogido hoy para esta parte inicial son una síntesis, un súper resumen y una súper simplificación de un montón de conocimientos más pero me ha parecido interesante es que los veamos para que entendamos la rigurosidad del tipo de información y del tipo de planos con el que estamos trabajando y es que cuando muchas veces los chiquillos aprenden a acotar me ponen las cotas en cualquier parte en cualquier sitio y dicen ya ahí está bien porque ya le estoy dando la información y no lo estoy repitiendo y no es así. Es como si las cotas siguieran una especie de orden del mismo modo que nosotros cuando leemos una frase empezamos a leer por la izquierda y avanzamos hacia la derecha. Bueno, con una especie de símil vamos recogiendo algunos de estos aspectos. Es más, existe una normativa estricta que por ejemplo nos dice que en el caso de piezas industriales debemos acotar por ejemplo siempre a radio o a diámetro y no debemos acotar simplemente la dimensión entre dos puntos. Nosotros en la parte arquitectónica afortunadamente tenemos un poco más de margen de maniobra no es tan estricto el acotado de arquitectura que el acotado de ingeniería pero hay que tener en cuenta que siempre se posicionan y seguimos una serie de reglas que debemos conocer. Además, todas las cotas de un dibujo se expresan en la misma unidad es decir, si yo estoy acotando en milímetros todo son milímetros todo, ojo, toda la información de todos los planos con los que trabaje. Si estoy acotando en metros todos son metros que es como normalmente nosotros acotamos en los planos arquitectónicos ¿de acuerdo? Y siempre se tiene que indicar. Hay veces que incluso en el propio cajetín en el membrete se anota cuál es la cota pero la verdad es que si un plano está bien dibujado nunca debería acotarse cuáles son esas magnitudes. ¿Por qué? Pues porque se supone que tú ya sabes cuál es la escala y con el concepto de escala y con la dimensión de la cota tú ya sabes extraer cuál es la magnitud a la que se está expresando. Si son metros si son centímetros o si son milímetros por ejemplo. Caso aparte es el que tienen por ejemplo los ingleses que trabajan con otras dimensiones distintas a nuestro sistema centesimal ¿de acuerdo? Ellos trabajan con pies con pulgadas muchas veces y demás. Aquí también la notación en Perú por ejemplo del tema de instalaciones se hace todo en pulgadas. En ese caso sí que hay que utilizar la simbología correspondiente para notar que es una dimensión justamente en pulgadas. Siempre en caso de posible confusión como se indica abajo el símbolo de la unidad predominante puede especificarse en una nota. Como digo hay veces que nos quedamos a utilizar distintas dimensiones que no debemos hacerlo nunca pero sí que hay veces que se acota en una nota y se pone nota cota en centímetros y entonces ahí se advierte pero digamos que es una nota aclaratoria con respecto a un punto determinado. Muy bien comenzamos entonces después de haber visto toda esta fase inicial de normalización que como no también iremos particularizando en las siguientes sesiones que vayamos viendo tenemos ahí los distintos planos de acabados y demás y como vamos a ver vamos a trabajar con por ejemplo escalas diferentes y veremos formatos diferentes entonces ahí haremos también un poco la comparativa veremos la comparativa para que entendamos bien un poco todos estos conceptos iniciales que hemos visto hoy. Muy bien vamos a ver un poco lo que es el concepto del plano primero como del plano arquitectónico como he dicho antes y en segundo lugar un poco lo que nosotros llamamos un conjunto de planos o el conjunto de planos de sitio para luego entender que lo que hacemos es una especificación que llamamos plano de localización y otra especificación que llamamos plano de ubicación entonces se parecen pero no son exactamente iguales por eso vamos a marcar un poco esas diferencias para después finalmente ver algunos ejemplos y de esos ejemplos constatar cuáles son las cosas que están bien implementadas y las cosas que no están bien implementadas como digo al ser un curso de lectura de planos tenemos que saber tanto reconocer los elementos que están bien trazados como los que no lo están y tener los argumentos obviamente para ello dije así entonces un plano arquitectónico o plano de construcción es la representación gráfica de la futura obra es decir el plano arquitectónico como hemos dicho antes representa un elemento ¿vale? a través del dibujo que en este caso es una obra arquitectónica una obra puede tener una extensión en diferentes cantidades de planos no existe una cantidad exacta ya que cada proyecto es diferente eso es cierto por eso lo que vamos a hacer en estas sesiones es organizar un poco todos los conjuntos de planos que son como todas las partes que debe incluir una edificación arquitectónica y en ese sentido lo importante en este caso de los planos es que son como dice aquí la guía a seguir de los constructores para construir la obra mira cuando nosotros los profesionales hacemos un plano diseñamos ese plano de ahí pasamos a las instituciones que nos permiten decir que ese plano está correctamente realizado no solo con respecto al tema de la normalización del dibujo que es lo que estamos viendo hoy en esta primera parte inicial sino al conjunto de normas como el reglamento nacional de edificaciones en este caso en Perú que nos permite atender o guiarnos con respecto al diseño de esas edificaciones entonces una vez tenemos esos planos ya digamos con el sello pertinente del cumplimiento de esas normativas esos planos pasan a los constructores y los constructores son quienes construyen mira si la información de los planos no está bien dada la obra no está bien hecha y doy fe porque muchas veces desgraciadamente aquí en ICA ahora cuando en este tiempo que ya estoy acá familiares y amigos me muestran he estado en sus casas ya de ellos y me muestran los planos que les hicieron los ingenieros pues es como para salir corriendo porque el plano que hizo el ingeniero no tiene mucho que ver con realmente lo que es la obra esto implica una falta de estendalización también en la realización de los propios trabajos en ejecución de obra pero lo que implica también es un poco esa responsabilidad que nosotros tenemos los profesionales como defensa de nuestra propia obra es decir no debe haber arquitecto ni debe haber ingeniero que no esté presente en la ejecución de obra para garantizar que lo que ha representado se va a hacer realidad es decir va a ser lo que realmente finalmente se construya ¿por qué? porque es verdad que muchas veces aquí dicen no, si no pasa nada luego viene el maestro de obra y hace la obra como le da la gana por ejemplo y entonces ahí muy mal o sea hay que decirte ahí es donde nosotros como profesionales hemos de mediar también con el cliente el cliente no le debe pagar a una persona que no lee correctamente los planos es decir los trabajadores de la construcción tienen que saber leer esos planos también es cierto que nuestra obligación como profesionales en el caso de que los trabajadores de la construcción no sepan leer los planos es que nosotros les enseñemos a leer los planos es decir cuesta muy poco que el arquitecto o el ingeniero estén un par de horas la primera vez que se inicia la obra en esa mañana en la que todavía se está recolocando el material sentarse en común con los trabajadores que van a hacerlo explicar los contenidos de los planos y que ellos mismos vayan atendiendo las consideraciones que nosotros tengamos más importantes ¿de acuerdo? ¿por qué? porque es un trabajo en común insisto siempre es un trabajo en común entre las personas que hacen la construcción los albañiles los trabajadores y los profesionales que le hacemos yo desde mi punto de vista para mí el arquitecto o ingeniero que está sentado en su casa y no pisa una obra lo que está haciendo es un diseño solo que se representa y no con la intención final de garantizar que ese producto que se le ha vendido a un cliente se ejecute de la manera en la que se hace ¿de acuerdo? bien entonces todas estas consideraciones tienen que tener en cuenta porque hay una cosa muy importante que pone aquí abajo y es que en los planos no se muestran cotas ni dimensiones lineales ni volumétricos de todas las construcciones es decir un plano siempre va a estar en dos dimensiones y un plano siempre tiene una información característica de algo hoy lo que vamos a hacer es trabajar con respecto a estos planos de ubicación que obviamente como su término indica lo que van a hacer es ubicarnos y localizarnos en un puesto determinado en un lugar determinado mirad he querido un poco hacer la explicación de cuál es la importancia de estos planos de ubicación puesto que ya os digo que muchos jóvenes arquitectos que he formado y estoy formando justamente aquí en Perú no le dan la importancia que merece a este tipo de plano porque realmente le dan más importancia quizás a la parte del pensamiento de su propio diseño que a lo que es la representación del mismo insisto no hay plano arquitectónico que no cumpla todos los requisitos previos que hemos visto antes todo ese tema de normalización y que no cumpla por supuesto cada una de las partes que vamos a ver en estos días y la que vamos a ver hoy en la ubicación dice un plan de sitio que es el conjunto de planos en el que se recoge la información general del sitio muestra una huella de edificio ahí incorporamos la zona de aparcamientos instalaciones de drenaje líneas de drenaje sanitario aguas senderos iluminación jardinería etcétera este plano de sitio planos de situación es la representación gráfica de la disposición de los edificios estacionamientos unidades áreas verdes y cualquier otra estructura y yo añadiría infraestructura que forma parte de un proyecto de desarrollo el plan de sitio se considera un conjunto de planos que la construcción o el constructor utiliza para hacer la mejora de la propiedad es decir este plano es utilizado por las constructoras en primer lugar para localizar donde está la zona de trabajo y en segundo lugar para hacer un costo inicial de por ejemplo si hay que hacer un movimiento de tierras cuál es el costo inicial de ese desmonte o ese terraplén que hay que hacer la maquinaria necesaria el tiempo necesario para esa maquinaria porque sabéis que ese costo es un costo elevado cuánto tiempo va a estar el trabajador cuánta masa por ejemplo de arena va a mover etcétera etcétera y esta es una información inicial que se recoge con este tipo de planos finalmente seguramente vamos a volver a alguno de estos planos después realmente tenemos como veis en esta me voy a poner el puntero aquí en esta parte tenemos lo que es el esquema de la localización y este es el esquema de la ubicación luego voy a volver seguramente a algunas de estas imágenes y demás aquí tenemos un ejemplo ya representativo de este tipo de planos entonces hay una cosa que muchas veces se considera que no es importante y la he anotado aquí para que tengamos en cuenta que en este tipo de planos de localización y de ubicación se incluye la planificación del transporte por ejemplo he cogido este planito pero si si alguno mira nos podemos ir de viaje a Lima nos podemos ir de viaje por ejemplo a algunas de las grandes ciudades de Estados Unidos Estados Unidos tiene unas metrópolis muy grandes así tipo Lima en las que como yo digo ellos no diseñan calles no diseñan vías diseñan autopistas porque incluso dentro de las propias ciudades el transporte por ejemplo vial es prácticamente una autopista hay pequeñas callecitas pero solo hay calles en las zonas residenciales ¿qué significa eso? que si tú vas a adquirir un predio una propiedad para realmente hacer un plano arquitectónico tienes que indicar cuáles son las conexiones de transporte que hay y ojo que no lo pone aquí pero realmente nosotros por ejemplo en Europa cuando trabajamos con este tipo de información ¿qué hacemos? si hay alguna rotonda si hay algún despío o planos por ejemplo o vías que se cruzan etcétera como las de las grandes como las grandes avenidas por ejemplo en Lima Javier Prado y todo este tipo de vías que tienen vías subterráneas y vías aéreas por ejemplo cada vez que se produce un cruce de ese estilo por ejemplo toda esa información tiene que estar en este tipo de plano por ejemplo si hay una ruta que es por ejemplo de cuatro sentidos dos de ida y dos de vuelta o si tengo una vía solo de un sentido y otro de vuelta esta información que parece no considerarse muy importante es realmente importante por ejemplo para que el constructor sepa por donde va a erigir por donde va a trabajar toda esa maquinaria que va a llevar ¿de acuerdo? y no solo eso sino que también al final da una información general de cuál es el entorno en el que me estoy encontrando de repente estoy en una zona en la que no tengo ni vías ni nada y todo lo que tengo son vías trochas bueno pues en el caso de que yo tenga una vía trocha igualmente señalizaríamos que no está ejecutado por ejemplo y que lo que tengo es una vía con ripio por ejemplo que tengo una vía simplemente con esas características de tierra la cosa a lo que me refiero es que a esa información esté que se pueda leer esa información en el plano de localización ¿de acuerdo? obviamente si además tengo ciertos elementos de transporte público no lo sé una parada del metropolitano una parada de metro si tengo paradas de autobús todos esos elementos deben estar señalizados ¿sí? por eso como veremos la escala del plano de localización es una escala menor es decir vemos un zoom una mayor extensión de territorio y por eso tenemos toda esta información y después incluye que en estos planos en este conjunto de planos que estamos viendo hoy debemos incluir la información del urbanismo mirad este concepto seguramente si fueran los ingenieros civiles con los que estuviéramos hablando ahora y seguro que hay alguno por ahí y demás se van a dar cuenta de que cuando en Perú se trabaja por ejemplo los planos de localización no se incluye no se incluye el parámetro del urbanismo pero nosotros en Europa que tenemos una formación un poco multidisciplinar ya lo he comentado en alguna ocasión que es como los arquitectos tenemos esa formación de arquitectos y de ingenieros civiles a nosotros cuando nos enseñan a trabajar este tipo de planos nos enseñan a trabajar el elemento urbanístico y ojo porque el elemento urbanístico incluye distinguir lo que es edificatorio de lo que no es edificatorio lo que es por ejemplo vías de lo que no son vías lo que es un pavimento duro de lo que no es un pavimento duro lo que es una plaza de lo que no es una plaza lo que es una rotonda lo que es un elemento verde lo que es una congregación de árboles distinguirlo por ejemplo si tengo algún elemento de grasa y por ejemplo he escogido esta imagen que me parece muy característica que es un entorno edificado con distintos tipos de edificaciones y distintas alturas y es que además tengo un elemento a modo de arameda si queréis llamarlo pero es peatonal totalmente un elemento de arameda peatonal que recorre un espacio y se ve que hay una vegetación inherente ¿de acuerdo? es decir en este plano por ejemplo se distinguen bien donde están las vías de circulación vehicular y podemos distinguirlas de los elementos digamos que no forman parte de esa parte de la ingeniería justo en este campo del urbanismo nosotros ya no hay ningún plano arquitectónico por ejemplo de España o de Europa que podáis encontrar a esta escala que no incluya el tratamiento del urbanismo y el tema del paisajismo hoy en día ¿de acuerdo? entonces eso es para que entendamos que no solo estamos hablando en los planos de localización y de urbanización de localizarnos y ubicarnos que obviamente su propia palabra lo indica sino que estamos añadiendo un plus de información que es necesario ojo tanto para el constructor que es el que se va a encargar como he dicho antes de esos movimientos de tierra de esos tratamientos como para el cliente y para nuestra expresión gráfica para con los clientes a la hora de hacer esa representación gráfica y eso cuando los estudiantes de arquitectura estudian en las universidades es una de esas cosas que deben aprender porque esta expresión gráfica no se aprende no se aprende automáticamente es una cosa que se tiene que ir aprendiendo poco a poco entonces una cosa es que sepamos interpretar esos planos que es a lo que nosotros estamos aprendiendo y por eso matizo digamos las distintas capas los distintos elementos que tendríamos que saber reconocer y visibilizar en los planos que tengamos a la mano ¿de acuerdo? De ahí tenemos la definición básica de plano de localización y de plano de ubicación insisto este grupo de planos van juntos es lo que se llama un conjunto de planos del plano del sitio y son los primeros que aparecen en el conjunto de planos totales de la edificación es la primera información a la que el cliente tiene acceso a la que las instituciones tienen acceso cuando presentamos el conjunto de planos a los que los constructores tienen acceso entonces digamos que es una información que debe incluirse en ambos casos el plano de localización nos dice nos muestra la ubicación de la manzana o del lote donde se ubica el lote en relación con las vías principales y lugares públicos notables que puedan servir como referencia avenidas plazas óvalos mercados etcétera y también debe estar orientado y estar orientado al norte las escalas que utilizamos son normalmente entre 1.50 entre 1.5 mil y 1.15 mil y también hasta más 1.20 mil 1.25 mil en función de más o menos como sea el tamaño de las ciudades o de los entornos urbanos o rurales en el que los encontremos obviamente si estoy haciendo un plano de un pueblo pequeño mi escala va a estar más cercana al 1.5 mil si estoy en una ciudad muy grande una metrópolis gigante como es Lima pues seguramente estaré en torno al 1.20 mil o al 1.25 mil ¿por qué? pues porque tengo mucha más información de ese entorno cercano que dar mira no he hablado del norte porque lo vamos a comentar ahora y porque lo vamos a ir viendo a partir de las otras de las otras semanas también y es un elemento que está tan estandarizado como los cinco que hemos visto al principio todos los planos siempre tienen que tener una misma orientación al norte de referencia si el norte está al norte justamente su posición vertical mejor sino en beneficio de la escala y del formato en el que nosotros estemos trabajando por eso digo que normalmente eso todavía esa información no la vamos a ver hoy la veremos en la siguiente sesión ahí podemos cambiar el norte pero entonces que todos los planos siempre estén con el mismo norte ya al final cuando veamos un poco todo el conjunto de planos que se entrega por ejemplo podemos ir podremos ir advirtiendo estas pequeñas cosas ¿de acuerdo? bien este sería el plano de localización y ahora ojo porque si os dais cuenta dentro de la propia del plano de localización tenemos ubicación solo que es una ubicación de un espacio más extenso más grande ¿de acuerdo? que ese espacio que muestra el plano sea más grande ahí un poco lo que decía antes de la matemática significa que mi escala es más pequeña ¿de acuerdo? la escala es más pequeña 1.5000 1.10000 y el espacio que se está mostrando representando en ese plano es mayor ahí es un poco donde hay que quedarse un poco con ese dato y después tenemos el plano de ubicación que permite ubicar exactamente la edificación es decir nos brinda la información sobre la ubicación del lote sus medidas perimétricas su ubicación respecto a la calle los detalles de las vías cercanas etcétera en el plano se debe achurar el lote se debe sombrear el lote las escalas utilizadas suelen estar en torno a 1.20000 2.000 y normalmente en viviendas estamos trabajando siempre en torno al 1.50000 o al 1.750 ¿de acuerdo? depende del tamaño del lote obviamente y depende del entorno ¿qué significa eso? eso significa una cosa muy importante que en el plano de localización yo tengo un elemento una extensión más grande que lo que hace es ubicarme con respecto a mi barrio si queréis decirlo así o con respecto a toda mi urbanización y el entorno de esa urbanización si mi urbanización tiene dos parques tres parques tres vías principales o solo tiene vías secundarias etcétera toda esa información está ahí también como dice ahí si tiene dos colegios tres colegios un hospital etcétera es decir toda esa información se lee también en ese plano de localización y después el plano de ubicación es una especificación de mi lote es decir lo que hago ya he ubicado dentro de mi barrio dentro de mi urbanización lo que hago es acercarme un poco más por eso la escala se reduce la escala es más pequeña el dividendo es menor del 1.5 mil por ejemplo pasamos al 1.000 o al 1.500 que son un poco los estándares y de ahí lo que hago es ya como dije ahí basarme en una cosa súper importante que son las medidas perimétricas el perímetro de mi lote que lo vamos a ver ahora en los ejemplos y ojo las características de las vías es decir de la calzada seguramente os vais a encontrar varias veces que vais a leer porque además es una cosa que prácticamente no existe en Europa pero aquí en este tiempo yo ya lo he encontrado muchas veces y es que tengamos planos de ubicación por ejemplo sin veredas y sin vías cuando la gente compra los lotes en lugares que no están urbanizados obviamente en ese plano catastral no hay ni una vía ni hay una carretera ni una vía ni una vereda ¿qué pasa? no hay físicamente es decir en el hogar específicamente si nos vamos al terreno físico esa vereda no está y esa vía no está puesto que en el plano sí debe de estar ahí es donde voy ¿de acuerdo? ¿por qué? pues porque no se puede urbanizar una zona si no existen vías veredas alumbrado etcétera ¿qué significa eso? vamos a hacer el supuesto alguien se ha comprado algún familiar amigo se ha comprado un lote en una zona que todavía no está urbanizada y os presenta ese plano lo que quiero decir es que si vamos al lugar en directo no va a haber nada más que seguramente trocha ¿de acuerdo? y terreno sin más y en el plano sí debe estar señalado cuál es el ancho de la vía cuáles son las dimensiones de la vereda cuál es el corte la altura de esa vereda cuáles son las características de acceso al lote si es un acceso por una vía o tiene un doble acceso etcétera etcétera o si es un lote en esquina todas esas condiciones tienen que estar en el plano de ubicación ¿de acuerdo? y por lo tanto si yo construyo en ese lugar antes de que la vereda esté hecha y de que la vía esté hecha lo lógico y es una parte de responsabilidad también del que está edificando es que por lo menos tu trozo de vereda esté hecho ¿por qué? pues porque si no puede venir luego veredas vías y veredas y que te cambie el tamaño o que hayan hecho un presupuesto posterior y que se produzca una modificación entonces en el caso de que suceda eso tú presentas tu plano que tenías en tu adquisición de tu propiedad te presentas tu plano en el que has construido tu vereda y por lo tanto tienen que mantener ese plano que tú ya has ejecutado esos son un poco ya trámites diferentes pero bueno ahí hago un poco la explicación para que entendáis cuál es el plano que se utiliza en las distintas etapas de la ejecución y de la vida útil de la propia edificación y ahora aquí tenemos un ejemplo un ejemplo el ejemplo base de acuerdo de lo que serían estos planos de localización y de ubicación mirad hemos dicho que la parte inferior es donde teníamos el tema del membrete y demás lo que sucede es que en estos planos de ubicación se recoge también toda la información del cuadro normativo y del cuadro de áreas el cuadro normativo es el que nos permite a nosotros presentarlo a la municipalidad saber que estamos cumpliendo con el reglamento nacional de edificaciones y las normas específicas de cada una de las municipales municipalidades en las que nos encontremos y presentemos el plano cuáles son las densidades los coeficientes de edificación alturas máximas alineamientos de fachada áreas de lote en función de la norma etcétera el número de pisos el área el área de la techada es decir una información adicional ya de lo que es la propia construcción en sí además también hay que zonificarlo con respecto al área de estructuración urbana dentro de la propia municipalidad existen sectores y esos sectores son los que el propio catastro también incluye como para parcelar y tener ubicadas todos los terrenos todos los lotes desde un punto de vista general el departamento todo ese tipo de información provincia urbanización número de la vía número del inmueble etcétera y después ya los propietarios el proyectista el proyecto el plano la escala la fecha y la lámina este como he dicho antes estos planos que estamos presentando hoy son los planos iniciales que se presentan en un proyecto y son los que tendríamos al principio y si os dais cuenta aquí está el esquema de trabajo el formato que hemos visto antes sería todo el formato entero es decir esto podría ser por ejemplo una 2 o una 1 o una 0 tendríamos que ver en función de las dimensiones que también tenemos anotadas arriba y como veis tenemos no tanto un plano de localización aunque se puede hacer un plano específicamente sino que tenemos un esquema de localización esto que significa que aquí vamos a tener toda esa información general sobre un poco el tema de urbanismo donde están esas vías principales y aquí ya vamos a tener el plano de ubicación con las dimensiones del lote específicamente en el que estamos trabajando esta es un poco la información genérica que nosotros trabajamos aquí en Perú con respecto a esto y si os dais cuenta por ejemplo aquí tenemos un elemento un caso en el que ya tenemos los ejemplos de los tipos de vivienda y los tipos de centros comerciales o edificaciones comerciales mirad en el caso de edificaciones comerciales por ejemplo vamos a ver que obviamente tiene una mayor dimensión y aquí es donde yo os voy a constatar algunas de las deficiencias que deberían incluir estos planos obviamente estos planos desde el punto de vista de la normativa peruana la que nos dice el reglamento nacional de edificaciones estamos cumpliendo pero no estamos cumpliendo justo con todos los requisitos que yo os he dicho antes por ejemplo esto en España no sería válido ya os lo digo ¿de acuerdo? ¿por qué? justo por lo que hemos visto antes yo os digo por qué plano de localización hemos dicho que en el plano de localización yo podría saber si todas las vías tienen el mismo ancho si tienen todas las mismas dimensiones pero ojo que desde el punto de vista urbanístico eso no significa que todas aunque tengan el mismo ancho tengan el mismo número de vías de carriles por ejemplo viales es decir nosotros aquí tenemos el lote evidentemente pero nosotros en Europa podemos tener esta vía que puede tener una vía de circulación de ida y otra de vuelta y que de repente estas transversales tengan una variedad más grande y que solo haya un carril en una dirección y en la otra calle un carril en la otra dirección me lo estoy inventando ¿vale? pero a lo que me refiero es que esa información tendría que estar aquí es más sí que hay una información adicional que tanto en Perú como en España debe estar y es que si aquí os dais cuenta que anotamos cuál es la densidad neta de mi lote etcétera etcétera justamente hemos dicho en la definición que la característica principal de la localización tiene que ver con la propia manzana una manzana es la agrupación de edificios que forman una unidad mayor en la que tengo recogidos varios de estos elementos aquí tengo todos estos cuadraditos son manzanas pero en estas manzanas no tengo nada dibujado no sé si en estas manzanas de aquí están edificadas no están edificadas desde mi punto de vista si hacemos una lectura plana del plano no está edificado nada y solo tengo aquí el girón constitución y el girón san martín y no hay nada edificado alrededor ¿por qué? puesto que si está edificado tiene que estar dibujado es más nosotros por ejemplo en España por ley tiene que estar edificado y tiene que estar en el número de alturas de cada una de las edificaciones y los ductos y espacios libres de cada una de esas edificaciones toda esa información aquí no está y obviamente en el plano de ubicación tampoco ¿cuál es el principal fallo de este plano? pues una de las cosas que les pasa muchas veces a los arquitectos cuando están estudiando la carrera y es que cogen esta imagen y hacen un zoom y está exactamente el mismo dibujo es el mismo dibujo que se expresa aquí y eso está muy mal cuando nosotros en arquitectura trabajamos con escalas diferentes esta es una escala 500 y esta es una escala 2500 y la información que se está transmitiendo es la misma y eso no puede ser cada escala por eso tenemos unas escalas normalizadas transmite una información determinada y este está mal y este también está mal el dibujo no digo que esté mal lo único que está bien es la información perimetral del lote pero vamos el constructor no sabe si hay algo edificado si no hay nada edificado si aquí al lado tengo un espacio vacío en el que puedo de repente dejar parte del material si tengo una edificación de 20 plantas o si no tengo nada entonces si os dais cuenta no nos está enseñando y mostrando toda esa información que hemos leído antes que era necesaria aquí tenemos otro ejemplo que es en este caso un plano de ubicación con una mancha un poco más específica y en este caso el plano está un poco mejor trabajado para empezar porque el fondo del plano está trabajado con un plano de catastro en el que veis aquí que ya tengo ciertas parcelaciones ¿qué sucede? pues que este plano justo el del esquema de localización no me da o sea es tan pequeño que por eso a veces nosotros trabajamos con dos láminas no me da la información de todas esas características urbanas de ese entorno pero si me da en este caso una serie de puntos ojo le falta la acotación del perímetro que no está acotado solo me pone el área general no están las cotas generales si lo veis que deberían estar y hay unas características que en el caso de que trabajemos con el plano de catastro tenemos que tener en cuenta que son las curvas de nivel si estoy trabajando en un terreno que tiene una gran pendiente en este plano se debe incluir también esas curvas de nivel para trabajar estos elementos todo está en blanco no sé lo que está edificado lo que sí está edificado etcétera etcétera la única parte que incluye como positiva es el corte las dos secciones de la vía por lo demás tenemos un plano semi trabajado todavía no está al completo y aquí tenemos uno que está un poquito mejor en este caso tenemos un lote parcelado ya tenemos el nombre de la manzana tenemos el pasaje tenemos un parque es decir no está dibujado no tiene la representación gráfica como justo antes estaba matizando que nosotros tratamos en Europa pero también os he hecho el comentario de que seguramente si son aquí algunos ingenieros arquitectos los que trabajen con estos planos lo que van a hacer es esto poner parque y no van a no van a trabajar esa representación gráfica que sí que deberían comenzar a incluir porque es una información importante y tenemos el lote ¿qué pasa? sí que tenemos una información adicional ¿veis? seguramente hay más parques porque parece que algunos de estos elementos no solo son presidenciales sino que seguramente habrá algún mercado algún punto algún edificio de carácter público que debería también mostrarse aunque en el plano tenga esta dimensión lo que se hace es trabajar con una pequeña leyenda de colores y tú especificas simplemente los usos eso simplemente se hace para comparar la escala del elemento que tú tienes también os digo una cosa ¿veis que aquí está el sombreado que ya se ve en negro que no debería estar así? este hachurado está mal hecho y este también y si veis hay una línea que pone ubicación del predio esto técnicamente no debería estar ¿por qué? pues porque se supone que yo aquí ya hago un hachurado al tamaño correspondiente de esta escala para que se vea bien sombreado a esta escala a 1 a 5.000 y yo entienda que obviamente esto que estoy sombreando aquí es lo que después viene sombreado aquí nunca se sombrean las mismas direcciones paralelas ni perpendiculares de los lotes y de las longitudes que tengo el hachurado o el sombreado siempre debe ser en un ángulo intentando formar parte a unos 45 grados de estos elementos pero por lo menos incluye una escala que es coherente si bien os dais cuenta no tenemos dibujados ningún elemento ni de vereda ni de vía en este caso no sabemos si es porque simplemente no se ha urbanizado todavía aunque si ya está por urbanizar como he dicho antes debería estar incluido o si simplemente se ha trasladado al plano la información del catastro que ojo también está mal porque el catastro es un lugar en el que yo obtengo una información pública no un plano arquitectónico ojo que ahí es donde tenemos algunas diferencias aquí tenemos otro en este caso simplemente es un plano de ubicación no tenemos el plano de localización falta esa parte pero si están un poco diseñados el tema de la avenida no está sombreado debería estar sombreado con un hachurado de fondo aunque sea en gris y se lea esa información parece que si están las cotas y en este caso se advierte que podemos tener los accesos también hay una manera de marcar si vamos a tener acceso por aquí porque puede ser que de repente yo llegue al linde de esta calle pero solo tenga acceso por una de las dos avenidas por cuestiones de predios y demás pero si que vemos las veredas dibujadas en este caso todas las veredas están bien dibujadas y los elementos de urbanización también en este caso tenemos un centro comercial perdón se me ha olvidado comentarlo que normalmente son mucho más grandes y por ende es muy importante trabajar con ese espacio de estacionamiento y con ese espacio digamos de comunicación de transporte para acceder a ese lugar aquí tenemos otro que en este caso ojo que aquí lo muestro como para que evidencie es que a veces cuando se trabaja con el autocad la información no es correcta esto es un plano de autocad en el que no se ha tenido en cuenta cuáles son cómo es la impresión que se hace de ese plano por eso está así como pixelizado porque el autocad a diferencia de otros programas gráficos como el photoshop es un programa vectorial eso significa que no hay píxeles de acuerdo entonces significa que no se ha tenido en cuenta lo que nosotros llamamos la plumilla la información es ilegible de acuerdo y si bien tenemos aquí un pequeño plano de localización solo tiene es la misma información pero todavía más bestia y al final no se distingue bien la información que se está dando de acuerdo aquí sí que ya tenemos un plano de ubicación tenemos en vez de una localización la he llamado un croquis en este croquis la información también es un poco vaga porque fijaos que el elemento lo tenemos aquí en esta curvita de aquí arriba y ni siquiera se ha sombreado ni siquiera se ha sombreado ese punto para saber reconocer qué es esto pero si es un plano más avanzado en el que podemos reconocer donde tenemos la zona de estacionamientos donde tenemos los accesos viales y donde tenemos algunas de las informaciones con respecto a este entorno de acuerdo que tenemos ese entorno próximo o cercano y con esto sería un poco todo el alcance de la sesión de hoy que hemos tratado de ver cuál es esa diferencia entre plano de localización de ubicación las escalas que trabajamos cómo lo hacemos esa parte de estandarización y de normalización que todos los planos arquitectónicos deben de cumplir y ahora pasaríamos a nuestro espacio de dudas y consultas Diana ahora sí pueden levantar la mano a ver y ya bueno también pueden escribir sus dudas a través de la cajita del chat Roger Mujica también está levantando la mano hola les saluda les saluda Roger Mujica buenas noches quisiera felicitar por por la buena ¿cómo te explico? por la buena explicación que dieron hoy y felicitarles de antemano y agradecerles al mismo tiempo bien acá Brian en el chat nos pregunta ¿cuál es la diferencia de un plano de localización con un plano de ubicación? pues es justo lo que hemos visto hoy el plano de localización muestra no solo el lote sino un espacio mucho más grande alrededor del lote por lo tanto si muestra un espacio mucho más grande como sería un poco carácter de barrio podríamos entender en una zona residencial agrupa también que se entienda cuáles son los tipos de vías si tengo algún parque cerca de mi casa o cerca de ese lote y el plano de ubicación ya está es más cercano por lo tanto la escala es más pequeña es más cerca se ve más grande mi lote para que nos entendamos y nos da la información ya de cuáles son las dimensiones exactas de mi lote cuál es el área total de ese lote y las referencias con respecto a las vías o la vía que tengo en el frente del lote y las características de la vereda por ejemplo si tengo algún elemento vegetativo por ejemplo si hay algún árbol que ya vaya a estar ahí o va a estar plantado en esa vereda si tengo algunas otras características esa es la diferencia bien muchas gracias acá también Manuel Chiro que nos pregunta ¿cómo se lee las escalas de planos? claro las escalas de planos es lo que estaba diciendo antes por ejemplo una escala de 1.500 ¿de acuerdo? es un cociente eso significa que una unidad que es lo que tengo arriba a ver lo voy a anotar aquí a ver si imaginaos que tengo una escala de 1.500 ¿de acuerdo? esto es una unidad del dibujo ¿sí? como he dicho antes como esto es un cociente lo más sencillo es que entender que yo mi unidad del dibujo la multiplico por el número que tengo debajo y si multiplico una unidad de mi dibujo que puede ser un trocito así ¿de acuerdo? si multiplico ese valor por 500 voy a tener una unidad en la vida real que como digo siempre en los paneles arquitectónicos esta unidad de mi dibujo va a representar un metro en mi dibujo y si lo multiplico por 500 significa que eso es un valor de un metro real porque yo realmente en el dibujo en el formato no hago no incluyo o sea no cabe un metro que es algo que me estaba refiriendo antes entonces lo que hacemos es digamos reducirlo y la manera un poco más sencilla sin meternos en temas de escalas gráficas es entender este proceso una unidad del dibujo multiplicada por el de abajo se convierte en un metro de la realidad así es como debemos estar trabajando siempre en planos de arquitectura de todas maneras en las sucesivas sesiones iremos trabajando más el tema de las escalas porque hoy ha sido solo un poco la introducción del concepto para que más que el concepto para entender que es un estándar de normalización obligatorio ok muchas gracias Eric Chuctay está levantando la mano Eric ya la bajó buenas noches buenas noches señorita Diana buenas noches quería hacerle una preguntita claro haga la pregunta por favor la siguiente sesión les va a hacer también con la arquitecta Verónica sí el curso entero lo voy a dictar yo arquitecta felicitaciones es una excelente profesional una excelente ponencia que dio el día de hoy si va a ser así voy a continuar y si hay posteriormente hay otros cursos de las cuales usted va a estar como docente me inscribo de antemano muchas gracias si eso nada más señorita Diana gracias gracias arquitecta ya muchas gracias gracias acá en el chat también nos pregunta Yoshuani Torres dice ¿qué pasa si un plano de una edificación tiene medidas en centímetros y milímetros hubiera algún problema a la hora de empezar aquella edificación sí no se puede ya he dicho justamente al inicio que nosotros utilizamos centímetros y milímetros en los planos de ingeniería en los planos de arquitectura siempre trabajamos en base a metros siempre ok muchas gracias Axel Atarcana también pregunta ¿dónde puedo buscar las normativas de un plano? las normativas de un plano mira por ejemplo eso lo introduciré para la siguiente sesión Neufer es un poco la estandarización de la manera de trabajar los planos cotas dimensiones Neufer justamente es un alemán que en los años 60 hizo como una serie de códigos para aprender a entender los planos arquitectónicos y a diseñarlos es técnico también los diré pero por ejemplo puede servir un poco de ayuda ese tipo de información y de libros para entender un poco porque da una serie de premisas generales que pueden servir Neufer se llama terminante Neufert para la próxima sesión lo incluiré ahí algún parámetro para comentarlo ok gracias Camilo Cabello pregunta ¿qué tan detallado tienen que estar los planos? mira los planos siempre van como he dicho antes como tenemos un proceso la información de los planos siempre va en función del nombre del plano y de la escala del plano es decir técnicamente hoy hemos visto los dos planos iniciales en una obra que es el plano de localización y el plano de ubicación y hemos visto que la escala por ejemplo del plano de localización es mucho más pequeña uno por ejemplo 20.000 que el 1.500 del plano de ubicación ¿qué significa eso? el detalle consiste en la información que tú quieres dar por eso yo he dicho al inicio en esta segunda parte que los planos de localización y de ubicación entre los dos tengo que saber cómo son las vías cómo son las veredas si tengo algún elemento vegetal si mi vía tiene un carril de ida y uno de vuelta o si tiene dos carriles de ida o dos carriles de vuelta si tengo cerca una rotonda cuántos carriles tiene esa rotonda si tengo algún paso elevado si tengo algún paso subterráneo toda esa información tiene que estar entonces justamente en uno de los estándares de normalización que hemos visto al principio lo comentaba cuál es la escala correcta en un plano la escala que para cada tipo de plano me dé la información de una manera clara y legible es decir yo tengo que escoger una escala en la que pueda leer cómo son esas vías en la que pueda leer si hay elementos vegetales no hay elementos vegetales etcétera en función de eso sabremos si estamos trabajando con la escala correcta o no es muy sencillo porque una vez sepamos es decir en estos días cuando sepáis apreciar la lectura de un plano porque ya he dicho que yo siempre voy a poner ejemplos positivos y ejemplos negativos para que sepamos advertir dónde están los errores como hemos visto hoy en función de eso que cuando tengamos la definición del plano el plano recoge toda la información que hemos visto es válido se lee correctamente sí o no como hemos visto en alguno de antes la información estaba muy apretada las líneas no se veían bien etcétera etcétera por el tema de la escala o bien porque la información que me está dando no es toda la que debe completar este tipo de plano esa sería la respuesta ok muchas gracias buenas noches y la arcana pregunta el plano de ubicación se debe graficar la grilla de coordenadas y el cuadro de coordenadas sí técnicamente debe estar para que a partir de las coordenadas podamos situarnos lo que pasa es que el plano de coordenadas si utilizamos el plano de coordenadas en la ubicación debemos de utilizarlo también en la localización es cierto que nosotros por ejemplo en España más que utilizar el plano de coordenadas lo que hacemos es basarnos en el norte que es justamente ese elemento que hemos leído antes que cuando veamos en los próximos planos nos ayuda porque se supone que el norte ya te da una referencia igual con el mismo valor que por ejemplo unas coordenadas pero por ejemplo si tengo un terreno con un desnivel importante en ese caso sí que necesito las coordenadas porque ahí el topógrafo va a tener que utilizar un punto de referencia y a partir de ese punto de referencia saber cuál es la inclinación que tiene ese terreno etcétera etcétera depende también del tipo de relieve y del tipo de reino en el que nos encontremos ese tipo de información Gracias Roberto Blacar ¿Quieres hacerle una consulta? Sí Ya buenas noches si está amable disculpe bueno felicitar la arquitecta por su ponencia de verdad muy buena pero me surgen dos dudas solamente una la primera es que la chica no me leyó bien la pregunta que hice por escrito que yo pedía la diferencia entre un plano de localización y de urbanismo no de ubicación esa es la primera duda ya esa es la primera duda y la segunda duda es usted habla de cierta información que uno tiene que expresar en los planos de localización y ubicación como las casas alrededor las vías ¿dónde busca uno esa información para poder plasmarlo? Vale primer punto primero te respondo la pregunta segunda que es más fácil en el catastro el catastro es el lugar en el que están recogidas todas las propiedades de cualquier país o sea el de aquí o el de cualquier país del mundo entonces antes el catastro no era digital y era analógico es decir había unos planos de catastro que en función de por ejemplo quiero ir a tal zona y tal sitio la información del catastro es pública y entonces tú acudías a esa información para poder saber justo toda esa información de las edificaciones de las edificaciones así hoy en día el catastro es digital entonces es mucho más sencillo porque ya te van a información a través de un documento de autocar generalmente ¿sí? a ver la información es pública por ejemplo para profesionales ahí voy para profesionales y para propietarios si tú eres propietario de un predio puedes ir a ver al catastro porque además te tiene que dar esa información para acceder a ese plano y si eres un profesional del campo también tienes esa información porque trabajas con esa información esos son los requisitos y después con respecto a la primera hay dos opciones el plano de urbanismo no es un plano obligatorio dentro de los requerimientos de planos arquitectónicos a entregar en una municipalidad por ejemplo para hacer una construcción para hacer una construcción de obra pero es un plano que nosotros utilizamos bien porque no estamos haciendo una edificación estrictamente y vamos a presentar un proyecto por ejemplo de un parque en ese caso si es necesario trabajar con un plano de urbanismo pero además nosotros por ejemplo lo incluimos como he dicho antes como una información adicional a cumplir dentro del plano de urbanización ay perdón dentro del plano de ubicación ¿de acuerdo? para tener esas características de ese entorno cercano y que la descripción no sea meramente lineal o meramente de ingeniería y que se muestre esa especificación de cómo son las vías de si por ejemplo en esa vía o en esa vereda está proyectado un banco o no hay proyectado mobiliario si va a haber por ejemplo basureros si no va a haber basureros dónde va a estar el alumbrado público todo ese tipo de información es la información que también me traslada ese plano de urbanismo insisto el reglamento nacional de edificaciones no te lleva a la obligatoriedad de que se muestre esos elementos y eso es lo que las disciplinas por ejemplo de alumbrado no dependen de las multitudinidades sino que dependen del ministerio entonces así por temas administrativos no se trabaja por decirlo de algún modo pero esa información sí que debería estar incluida en beneficio en primer lugar en beneficio del cliente porque cuanta más información le des al cliente más satisfecho va a estar el cliente y en segundo lugar como digo para posibles intervenciones que se den en terrenos que no estén edificados si yo construyo en un lote que todavía no tiene vereda y no tiene vía cuando vengan 10 años después a hacer las pistas y veredas me pueden hacer la pista y la vereda que les dé la gana si yo no muestro que tengo un plano inicial que ya ha sido aprobado en el que tengo una construcción y se muestra una vereda con unas dimensiones determinadas digamos que tiene aspectos no tanto no tanto arquitectónicos sino más bien representativos después ya de una vez se ha realizado la obra esa sería la diferencia bien muchas gracias ahora pasaremos a la pregunta de Eric Chubtaya que está levantando la mano ¿qué tal? buenas noches ¿me escucha? sí sí escucha buenas noches arquitecta en primer lugar felicitarla por la clase de capacitación que tenemos pues es necesario en la industria de la construcción ¿no? es muy práctica y muy fácil de entender mi única consulta arquitecta es que tengo un cliente que está construyendo en su casa habitualmente lo que hacen acá en pueblos jóvenes es mandan hasta su plano con un arquitecto y lo único que ella consta con su plano es que la urbanización o el pueblo joven solamente le ha brindado lo que es las calles y las dimensiones de su lote más no le ha brindado lo que es nivel cero para poder empezar el proyecto no podemos empezar si no teníamos el nivel cero porque no tiene no tiene veredas no tiene veredas es absolutamente es absolutamente todo tierra solamente son divisiones de estacas que tiene entonces no tiene no tiene nivel cero no tiene veredas yo quisiera saber a dónde puede la señora ir a acercarse para poder sacar el nivel cero de las veredas aunque sean pueblos jóvenes de acuerdo la municipalidad en la que depende al pueblo joven lo que puede haber pasado es lo siguiente que se haya hecho una lotización sin que se haya hecho una urbanización porque según lo que tú estás diciendo la única información que tiene es la información del lote que es un poco como en esa imagen que hemos visto antes que solo aparece el rectángulo del lote con las dimensiones más no las veredas y las vías ahí lo que lo que se debe tener en cuenta porque lo que puede pasar es justo lo que estaba diciendo antes de que tú construyas en un nivel cero que no sabes dónde está y que después venga pistas y veredas y que te diga que tu nivel cero no es el nivel cero correcto y entonces ahí el problema lo puedes tener tú entonces para evitar problemas antes de hacer una construcción toda municipalidad tiene esa parte sí que tiene una delegación de urbanismo es decir en cada una de las municipalidades a veces dependen de otras secundarias y demás pero hay un consejero hay un consejero inmobiliario un consejero del campo urbanístico que a veces también está es el mismo del campo de infraestructuras dependiendo del tamaño por ejemplo de la municipalidad dependerá de unos o de otros pero es dentro del campo inmobiliario urbanístico o de infraestructuras y en ese caso en el caso de que la propietaria porque la propietaria lo que debe hacer es lo siguiente como propietaria puede ir al catastro solicitar la información del catastro y con eso evidenciar y presentar en la municipalidad que no le están dando lo que tú estás diciendo la información de cuál es el nivel cero cero para comenzar a hacer la obra y es más debería estar incluida como he dicho antes la información de la urbanización mínima distancia de vereda que si no te la dan tú vas a tener que coger el mínimo y a partir de ahí considerar la vía pero lo importante es que aunque luego no les digan exactamente dónde está el nivel cero cero por lo menos tengas una constancia de que tú has consultado a la municipalidad y la municipalidad te va a dar una respuesta entonces ese documento es el que valida que tú hayas hecho la consulta ellos o tendrían que dar una solución o tendrían que decir que si tú eres la primera persona que construyas ahí que construyas donde quieras pero normalmente te van tienen que mandar a alguien van a mandar algún topógrafo ¿entiendes? para que haga ese trabajo por lo menos de considerar dónde está el nivel cero cero para que ya para futuras consultas se iba ¿por qué? porque si no en el caso de que a futuro como digo imagínate que te responden que tú puedes construir donde quieras ¿vale? sería un fallo de una municipalidad pero pueden hacerlo tú te guardas ese documento y 10 años después ya está ha ido el topógrafo está todo de nuevo hecho y te dicen que el nivel cero cero ha cambiado tú debes presentar una denuncia o una denuncia o un reclamo constatando que tú tienes ya un documento de la municipalidad que te ampara a decir que ellos ya te dieron una respuesta y te dieron un permiso para trabajar a un nivel específico y deben de mantener el tuyo Ok arquitecta muchísimas gracias me ha ayudado bastante Así con esto cerramos agradecemos la presencia de todos el día de hoy también la presencia de la arquitecta Verónica y bueno recordarles también que el link de la asistencia está en la caja del chat para que se puedan registrar y los esperamos el 20 de julio muchas gracias que tengan una buena noche Muy bien muchas gracias a todos buenas noches